¿Qué tal chicos? Hoy les voy a enseñar a limpiar la máquina y a cambiarle por unas cuchillas de cerámica las que tiene de fábrica. Quédense porque está muy interesante cómo cambiar esta cuchilla de T-White, ya que tiene un pequeño truquito cuando le quitas la cuchilla y hay que tener cuidado. Como anteriormente ya han visto, primero desatorneamos estos dos tornillos para poder retirar la cuchilla. Consejo, siempre que quiten los tornillos, recuerden ponerlos boca arriba para que no rueden y así no los vayan a perder. Hagan presión con los tres dedos, no hagan presión con los tres dedos, van quitando la cuchilla y traten de que no salte de sorpresa. Después de esto vamos a ir soltándola despacito para que no vaya a saltar la pieza blanca que está aquí. Ya me ha pasado con la cuchilla de la Wall Detailer, recordemos que esta es una Wall Hero que viene en dos presentaciones, esta es la del combo y hay otra que viene individual que viene siendo con esta misma tapa pero en cromado. Después nos va a quedar esta pieza blanca, de una vez vamos a tratar de limpiarla, lo que se le puede quitar, tampoco es necesario exagerar mucho, solo con darle una leve pasada que ustedes vayan viendo todo el cabello que está soltando. Aquí es una forma muy interesante para sacar esta pieza, vamos a tomarla de aquí para que no vaya a saltar y la sacan. Si ven como le hice una pequeña palanca, hice una pequeña palanca para arriba y ya sale, si ven. Traten de quitarla así como les digo yo porque si no les va a saltar y la pueden perder o se puede romper, entonces tiene que ser muy delicada con esto. Ya fuera la pieza la podemos pasar directamente a limpiar. Después de limpiar la pieza blanca pasamos a quitar este resorte, este resorte es fácil de quitar sinceramente, vamos a ponerlo, enfocar un poco por aquí, muy bien, si ven el pedazo de metal que cruza por ahí, ese pedazo de metal solamente lo vamos a levantar y ya, fíjense que los resortes están como que para atrás. O sea como que así, si ven, los resortes dan la vuelta para adentro en vez de para afuera. Dan la vuelta para adentro y es un punto de referencia. Después de eso obviamente aquí hay muchos cabellos aquí adentro, también los pasamos a limpiar. Y recuerden hacer esto con una brocha pues que tenga cerdas suaves y que sea mayormente pues que tenga buena distancia para que pueda entrar bien y sacar los cabellos que están dentro. Ok, después de que ya limpiamos la máquina, limpiamos el resorte, este es fácil, ya literalmente se le cayó todo. Recuerden, el resorte va para adentro y lo colocamos en esa pequeña pestañita que se ve ahí, esa pequeña pestañita negra que se ve ahí, ahí vamos a colocar a esto. Este pedacito de metal que se ve aquí, horizontal, va a ir ahí. Recuerden que siempre va a ir adentro para adentro la pancita de los resortes. Es un poco laborioso, solamente es difícil al principio, ahí está ya, eso es todo lo que tenía que hacer. Ahora pasamos a, con esta pieza, primero metemos las dos pestañitas desde el lateral siempre, obvio, visto desde así. Primero metemos las dos pestañitas que se enganchen, digamos, así. Y luego, que se enganchen por las líneas guías, ahí, ya ven, ahí que ahí embonan, van a embonar, ya nada más, como la quitamos, así la ponemos. Recuerden esta pieza, esa pieza de dos dientecitos que se ve, solamente la vamos a presionar. Ahí está, ya, eso sería todo, sientes cuando entra la pieza y vamos a empezar a colocar las cuchillas de cerámica. La cuchilla de cerámica, obviamente, va a ir embonada con los dos tornillos, así. Es fácil, la verdad, no tiene mucha ciencia. Tiene sus dos hoyos, solamente la ponemos aquí y ya estaría, ya estaría puesta. La cuchilla T-White, la nueva, la colocamos arriba. Para este caso, las cuchillas se calibran antes. Por defecto, la mayoría ya viene de fábrica calibradas, la verdad es que no hay que moverlas. Entonces, solamente pasamos a poner los tornillos para ver el funcionamiento. Ya que pusimos sobrepuestos los tornillos, obviamente un poco enroscados, vamos a hacer esto y vamos a tratar, o vamos más bien a terminar, de apretar los tornillos. Recuerden hacer esto con el dedo para que se les haga más fácil apretar el tornillo, o los tornillos. Tampoco tiene que ser excesivamente fuerte, solamente al llegue, cuando sienten que ya no va a girar más, ahí le dejan, tampoco es necesario que la apreten demasiado. Ok, en teoría, pues ahí estaría. Vamos a meterle un zoom de esos que nos gustan. Ok, ahí como pueden observar, no está al ras, está justamente abajo. Si lo pueden notar, justamente abajo, de donde debería de estar. Eso nos va a permitir un buen corte. Otro tip que les voy a dar es que cuando vayan a ocupar la máquina, aceitenla. Pero aún más importante que cuando la vayan a aceitar, siempre solamente utilicen el aceite y no utilicen el pulker tanto o tan seguido. Ya que como que con las cuchillas de cerámica suele hacer un ruido medio extraño. Entonces yo recomiendo que lo hagan con, pues digamos con el lubricante este y no tanto con el pulker. El pulker solamente al inicio de cada corte y posteriormente luego luego coloquen su aceite para que este tenga un buen juego. Es importante, como les decía, que tengan cuidado a la hora de apretar, ya que algo excesivo puede llegar a atorrear el motor y puede hacer que no funcione. Amigos, no vayan a cometer el error que yo cometí. Puse la pieza blanca, pero miren esto. El motor o el pico del motor, aquí se puede ver muy bien. El pico del motor, si lo pueden observar, ese es el pico del motor. Estoy señalando, quedó por fuera de la pieza. Ese debe quedar obviamente adentro, por donde está la mitad de esa. Ahí debe quedar, entonces por eso no daba. Vamos a cambiarla y... Para que muestren como yo también me puedo equivocar y ahí está el error. Ok, ahí ya estaría. Solamente es de meter la llave para que mone la pieza. Ahí está. Creo yo, o no. Ahí volvió a quedar afuera. Volvió a quedar afuera. Solamente es de embonarla bien, obviamente. Embonarla bien y que... Ahí ya estaría. Ahí ya estaría adentro el motor. Ahora sí ya no hay pierde. Vamos a volver a ensamblar la cuchilla para que vean cuál es el resultado. Ok. Solamente la terminamos de... Pues como les decía, llegue. Terminamos de apretar. Ahí está. Ahora sí. Encendemos. Como pueden ver, tiene un sonido no muy agradable. Esto suele pasar muy seguido. También suena así con la otra máquina. No tiene un sonido tan agradable. Las cuchillas de metal suenan totalmente diferente. Ya les, como les comentaba, es muy molesto a veces el sonido de estas cuchillas. Puede ser también por la máquina que tiene sus años. Pero este sería el correcto cambio de cuchillas. Posiblemente le falta un poquito de aceite o ponerle cool care para que mejore el sonido. También recordemos que esta máquina, como les digo, tiene sus años. Ya está muy quebradita, como lo pueden observar por aquí, miren. Así que no le veamos a pedir mucho. Tiene más o menos 5 o 6 años, así que hay que esperar lo que es. Que es una máquina de años y que no va a funcionar el motor, obviamente, como debería. Ahí está. Ya suena un poco mejor. No muy bien, pero pues es, la verdad, muy, muy, muy buena máquina. La verdad, se puede seguir trabajando con ella. Se puede seguir trabajando con ella y pues la recomiendo ampliamente. Si ustedes quieren adquirirla, se la recomiendo. Si quieren cambiar las cuchillas a cerámica, también se los recomiendo. Las ventajas es que no se calienta. Y que pues le dura más tiempo el film. Ya será de cada quien si la quiere cambiar o no. Pero pues para mí, sí los recomiendo. El punto negativo es que pues sí están caras. La pura pieza blanca me costó como 400 pesos mexicanos, más o menos. Entre 15 y 20 dólares americanos, para que se den una idea. Si quieren ver otro video de cómo se cambia o cómo se ajusta a una máquina, dejen su comentario y like. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.